Volcleo de Nuestro Velo tiene la ruta de la lluvia sobre la tierra Ni tu presencia en las vidas dorada de luna se aleja No se ale corazón de vino donde nace la primavera Hacia el corazón de vino donde nace la primavera Mojada de luz en mi guitarra nochera Siguiendo por tu cintura encendida por la cestresa Siguiendo por tu cintura encendida No pude cantar ahí, tengo que ir a guapo esto, guapo esto Esa samba no es la samba, tenemos mucho ritmo, muchas cosas Si, 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 ahora que no nos podemos quejar Cueca, samba, chamamé No pude cantar aquí eso se llama supuestamente parecido a un sapucay un sapucay es un grito que da en las provincias en la zona norte de la provincia cuando uno termina una música antes de hacer el toque final ahí tiran los sapucay y entonces hay uno que está a leer y tiene un sapucay de alegría y por ahí se tomó dos vasitos y sigue con el sapucay y el otro y yo estoy esperando para hacer que barba que va a ser muy variado, muy variada la música linda, linda, la verdad que bueno, vamos a cantar algo a ver Jalisco, un grito de esos que tú sabes ay, ay, ay me cansé de rogarle me cansé de rogarle y lo voy a despreciar si tus labios se abrieron vivo a decirme ya no te quiero yo sentí que divina se perdié un oliviso profundo y negro Con suerte, quise llenar en olvido a vestir a Jalisco, pero aquel tequila y aquel tequila me hicieron llorar. ¿Qué música hay? No, 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 grande, grande también. ¿Sabes quién se le dedicó esa canción José Alfredo Jiménez? ¿Al presidente? No, ¿cómo al presidente? A María Félix. Perdón, perdón. Me estaba colando el presidente ahí en ese lugar en México. Yo se lo he escuchado 14 veces a Miguel Acevedo Mejía, pero en vivo varias. O sea, cuando iba a Argentina era el líder mexicano que nos visitaba y estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, venía un juego y manejando una camioneta y veo un cartel así que dice Miguel Acevedo Mejía. No sé, casi me chocaron tres a la banquilla. Vuelvo para atrás y miro en el Olympic de Los Ángeles, del downtown de Los Ángeles, se presentaba la noche. Fui a la campaña y le dije, esta noche no cuente conmigo. Lo voy a ver, mi querido Miguel. Sí. Hola. 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 Miguel Acevedo Mejía es el que más ganaba dinero en Estados Unidos. Mil dólares diarios. ¿Qué tal es? No, no. Yo iba a los teatros y empezaba a repartir dinero allí a todos. Qué bueno. Ese era Miguel Acevedo Mejía. Qué bueno. Norteño. A veces decíamos Miguel Acevedo. Miguel Avese es Mujía. Sí. En lugar de Miguel Acevedo es Mejía. A ver, Miguel Acevedo. Miguel Avese es Mejía. Mejía también. ¿Y esta de quién es? A ver, Miguel Acevedo. ¿Y esta de quién es? Pachar este grito, grito es Jalisco, palabras de oro, me achiqué cuando lo vi, se parapetó y dije no, a la buxes. Hay Jalisco, hay Jalisco, hay Jalisco, hay Jalisco, hay Jalisco, hay Jalisco, no te rapes, ¿a qué te vas a rapar? No, por favor, al contrario. Jalisco, es tan grande el cariño que le tiene Argentina a Carlos Gardez, que su origen se ha borrado. Se ha borrado, sí, sí. Madre santa. No, pero Gardez, para mí ese apellido es más francés, o sea, yo también tengo una descendencia, o sea, nosotros éramos lombardes como la Francia marítima, o sea, un toque así, con la D final. Incluso me llevaron, uy, ese día casi me muero, me llevaron a conocer a Michel Lombard, es un primo mío, o sea, un hijo de los lombardes o de esa esquina, ¿no? Entonces, bueno, contento, ya empezamos a decirnos, primo, ¿qué haces? Primo, primo, todo, no importa si la D más, D menos, no importa. Pero si usted me dice, vos sabés que me dijo Alberto que tocase el acordeón a piano, y algo toco, ¿viste? Dice, no, porque te voy a mostrar un acordeón que era de mi abuelito, que estaba en un ropero, estaba destruido, y yo la mandé a dejar cero milón. Y me trae el acordeón con la cual yo aprendí, una honor de treinta y dos bajos, no la podía creer, una reliquia, una cosa. Dice, ¿te crees que te comento una cosa? Sí, nunca la escuché, y por supuesto menos la toco. Entonces digo, a ver, bueno, acomodamos las correas, esto, aquello roto, me la pongo, todo, 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 todo. Y una voz así en el oído me dice, bajo los cielos de París, o bajo los puentes de París. Y yo me concentro y empiezo a tocar así, una cosa, se lo miro, sí estaba llorando, pero mal, mal. O sea, se considera que la música fue el idioma, el primer idioma internacional, la música. Y el segundo, los números, lamentablemente, son los números. O sea, esos son los dos idiomas que nos mantienen, comanda la economía y comanda la diversión. Y bueno, ¡ay! Dios querido, ¿por qué estás tan pesado, muchacho? ¿Cuánto pesa eso? ¿Eh? ¿Cuánto pesa eso? Veintipico. Y yo antes parado y bailando. Pero, ¿cómo uno se mueve en la gata? Pero, ¿cuántos años tenías? Dos fierros, no, desde los... Hice, o sea, despedida, casamiento de los trece. A los que hasta se me recibí de profesor. A los quince tenía setenta, nueve. Y bueno. Aquí cuando decimos en México, ya está muy corrido. Y mis tres hijos son músicos, y mis cinco nietos son músicos, gracias a Dios. O sea, se fue. Pero el único que hizo una carrera... ¿Cómo se llama tu hijo? Importante. Leonardo, Leonardo. Sí, él hizo... Acá toco en el Ricardo Castro con la Sinfónica varias veces, ¿no? O sea, y en Argentina toco en el Teatro Colón, que es... Los máximos. Y arrancó esto, con este tema. Para Elisa. Para Elisa. Para Elisa. Para Elisa. Porque tiene oído absoluto. O sea, que él está en la... En la... En la computadora mirando para aquel lado, le digo... ¿Qué nota es? Sol. Uy, no, no. Ahora lo siento. Ahora que toqué. Adrián, el que tiene sonido universal es este. El acordeón. Sí, 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 sí. La verdad que es muy, muy... Un instrumento muy alegre. Me ha dado las más... Este... Increíbles fiestas y festejos y todo. Realmente, la gente este... Bueno, en su momento yo tenía una característica. La característica está formada por el acordeón a piano. Una guitarra, que normalmente canta. Un bajo y un... Una batería, pero sencilla, sí. O sea, redoblante, platillo, charleston y bombo. Nada más. Yo tenía unas cosas muy sencillas, pero... Sabían que iban a bailar 3, 4 horas... Bárbaro. Hasta que las velas no ardan, se dice, ¿no? O hasta que ardan las velas. Hasta que las velas ardan. Se terminaron las velas, bueno, no hay música. Ahí quizás... Mucho trabajo. La verdad que... Mucho trabajo. ¿Eh? Mucho trabajo. Sí, gracias a Dios. Mucho desgaste. Primero los cumpleaños, después los aniversarios, después los casamientos, después los nacimientos... No, no. Es una cosa atrás, la otra atrás ahí. Y cuando uno más o menos hace que la gente se divierte y la pase bien y todo... Bueno, los italianos me volvieron locos. Los italianos nos insoportables. Porque ellos necesitan una ficha armónica, que es este instrumento... La ficha armónica. Para hacer sus cantos. Cantaban y yo tenía que acompañarlos. Y cantaban. Por supuesto que ensayaban, practicaban, pero hemos recorrido el país o alrededor con la música. ¿No? Impresionante. ¿Cuál de todos los países es el más alegre, eh? Y yo creo que son los latinos. O sea, México, España, Italia, creo que están en punta, ¿no? Alegre. La alegre de una música... Aunque no sepamos cantar. No, no. Se baila, se canta, se... Yo soy muy seguidor y escucho mucho música del holandés, de André Riu. Con su grupo. Ha estado en la Argentina dos veces, las dos veces sentado ahí mirándolo. No, es un monstruo. Y llevé el acordeón en un momento para ver si podía escucharme. A ver si me enganchaba en el grupo. Pero no, me ganó un bandoneón. Y me gustó completo. Adiós Nonino. Buleen, busquen André Riu, adiós Nonino. Ah, claro. El holandés le tocó, estuvo en el casamiento de la Argentina con el rey de Holanda. Con el marido, es el rey de Holanda. Ella pasó a ser la reina. En el casamiento le toca, primero, adiós Nonino. Bueno, que es como Astor Piazzolla despidió al papá. Nonino era el papá de Astor Piazzolla, un monstruo. Y después le tocó, no llores por mi Argentina. Lloró mal. La Sorrey Guetta, el apellido de la mujer del holandés del rey. No me acuerdo el nombre como es, pero Sorrey Guetta, el apellido. Gente de campo, de kilómetros de estancia. Y hectáreas, ¿no? Una cosa de loco. Y bueno, justo se viene a... Yo digo, hay veces que no se entiende. ¿Por qué dos personas que están muy bien económicamente, se casan entre ellos? ¿Por qué no habilitan a dos ecos? Ese es el momento donde puede uno que no sirve ni para pear y uno que salió de la escuela y no supo qué hacer. ¿Ya pasamos? ¿Sí? ¿Pueden pasar? Gloria, ya. A ver, vení. ¿Pueden pasar? No, no, qué agradable momento. No, no, la música cuando... No, no, la música es... Es number one. Number one, esa es number one. Sí, ninguna duda. Esa es la música. No, y tengo después ya... Preparé después, por ejemplo, el caso, si estamos en tiempo. Esta es la computadora y yo voy juntando todo ahí. Y tengo el bafle ese. Mando por ahí y hacemos carabuque. No, podemos terminar a las doce, una de la mañana. Nada, tengo música, pero... Y canto, se canta como todo, como Alberto Cortés, como Sandro, como, qué sé yo, como quien sea, ¿no? O sea, hoy la música tiene esa ventaja que uno la encuentra en la red, la guardo en carpeta y las tengo listas para... Por eso dejé Italia y España para después, porque cuando arranque con España un paso doble nomás, no le va a alcanzar el pasillo este, para salir. Qué vale, bueno. Eso, eso. André, pues, hay que acomodarse. ¿La puede pasar, tía? ¿Sí?